Bueno, en ese sentido empezamos nosotros a ver que, como bien mencionas, en un principio se platicó mucho de esta política de austeridad, comentarte que por un lado siempre se proyectó el poder tener la mejor organización de estos juegos, siempre pensando en esa parte, que no fuesen tan costosos, porque definitivamente albergar a más de 6.500 deportistas no es fácil, el tema operativo sí genera impuestos. Sin embargo, gracias a la política pública que se ha tenido aquí en Guanajuato, en cuanto al apoyo de infraestructura deportiva, te pongo el ejemplo así muy rápido, en los últimos 7 años hemos ejecutado nosotros más de 2.600 millones de pesos en obra en infraestructura deportiva. Los números son muy fríos, eso se transfiere a más de 16 pistas de atletismo con recubrimiento sintético, más de 3 nuevos centros acuáticos, canchas de fútbol con pasto sintético, estadios de béisbol, por correcto un ejemplo. Entonces, lo más caro de estos juegos son precisamente esa parte, el tema de la infraestructura deportiva, sin duda nos faltaba alguna, tendríamos que rehabilitarlo. El primer eslabón fue el tema del ciclismo, el velódromo, la UDEPAVE, o de CAVE, perdón, nos da oportunidad de tener dos sedes satélite, así lo llaman ellos, dos sedes por decirlo así. Las satélites son fuera del estado y editamos el caso de Barranquilla 2018, donde el ciclismo, el velódromo fue en Cali, a tres horas en vuelo de la ciudad de Barranquilla, ¿no? Entonces nosotros vimos la posibilidad de poderlo llevar a cabo en Aguascalientes, ya que estamos a 90 kilómetros de la ciudad de León, entonces todo el ciclismo sería parte fundamental del desarrollo de Aguascalientes, y por otras razones el tema de mar abierto, el tema de triatlón, el tema de aguas abiertas, esta sería la propuesta para Jalisco, en las instalaciones que llevaron a cabo ellos en los pasados Juegos Panamericanos 2011. Otro eslabón de considerable participación económica son las villas. Te comento que el comité organizador da tres opciones para poder albergar a los deportistas. El caso específico de hoteles, como lo fue en Veracruz 2014. Otro lado, ya sea una universidad o algún centro militar, en donde se adecúe precisamente el poder albergar a los deportistas a través de la implementación de grandes dormitorios y comedores. O definitivamente sí la creación de una villa centroamericana. Para esta parte, estábamos muy adelantados, inclusive viéndolo con la iniciativa privada, siempre guardando, por supuesto, los temas de austeridad y de transparencia de la utilización de los recursos. Pensando que estábamos a seis años, ¿no? Esto por la misma experiencia de los diferentes comités organizadores de eventos anteriores, pues sin duda el presupuesto va cambiando, ¿no? Entonces, sí se platicó en el sentido de que el principal apoyo, como repito, lo requeríamos precisamente para temas de seguridad, para temas de libre acceso a los deportistas extranjeros. Y sin duda el tema económico, pues sí es latente, ¿no? En el entendido, en Veracruz 2014, Guadalajara 2011, se etiquetó inclusive por parte del Congreso de la Unión, de los diputados federales, el recurso en específico. A mí en aquellos entonces me tocó estar alrededor del 2008, en el Congreso de la Unión, en donde ahí se etiquetó, si mal no recuerdo, mil millones de pesos para poder albergar estos juegos, que iban principalmente al tema de infraestructura. Ahora, repito, nosotros no, la intención era no gastar tanto en infraestructura deportiva porque prácticamente estábamos en un 90%, ¿no? Ese es uno. Sí, fíjate, bueno, creo que va junta esta pregunta con el tema presupuestal. Definitivamente, cuando iniciamos nosotros a establecer el presupuesto, lo teníamos dividido prácticamente en tres grandes áreas. Uno, muy representativo, el tema de las villas centroamericanas. Repito, no estaba definido como tal. Era nuestra primera opción. Ya teníamos ubicado inclusive algunos predios a través de la iniciativa privada que haciendo las cosas bien y con transparencia se pueden hacer, ¿no? Puedes buscar inversionistas que lo realicen. Esa era la intención. Bueno, esto iba a tener un presupuesto cercano a los 80 millones de dólares, pero como todo el presupuesto es en dólares, nosotros iniciamos con un presupuesto al tipo de cambio de 18 pesos. Ahorita lo hemos estado viendo, hemos tocado los 25. Comento esto porque definitivamente otros países derivada de esta situación de la pandemia, pues se la han visto también muy complicada. Mencionas, Omar, que había sido precisamente un acuerdo de la asamblea anterior, donde precisamente don Carlos Padilla era vicepresidente de Odecare, en donde se tenía el acuerdo general de la asamblea de que se considerara una candidatura única y que se le diera la oportunidad a México por albergar el tema del centenario, ¿no? Sin embargo, cuando viene la nueva asamblea, que fue precisamente en los meses de noviembre, diciembre del año pasado, en octubre, pues ahí nos hacen referencia que tendríamos que esperarnos para este año. En enero nos dicen, ¿sabes qué? Está también República Dominicana. Por un lado lo vieron bien, porque al final de cuentas la competencia, pues creo yo que siempre es lo mejor, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues también levanta la mano República Dominicana. Pero sin duda, pues tendrán que revisar la parte, sí, del presupuesto, porque definitivamente en todos los aspectos, y no es la excepción del deporte, relacionado con el tema presupuestal económico, pues sin duda será diferente, ¿no? Bueno, este, al no tener este aval, la intención de Odecava era precisamente, se atravesó este tema de la pandemia, pero bueno, la intención era que iban a venir un grupo de especialistas y conformado, pues precisamente para revisar lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Para ver si contamos con las instalaciones, con el tema del hospedaje y demás. Inclusive te platico algo, por la experiencia que se tiene ya aquí en León, cuando vimos esa situación, en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, para el tema de traslados internos de los deportistas, pues es complicado, porque meter a una ciudad más de 6.000 personas, más acompañantes, más visitantes, más todo, pues cualquier ciudad, por muy grande que sea, se nota a qué voy. En estos Juegos Olímpicos y Panamericanos, regularmente siempre se acostumbra a tener un carril olímpico, un carril panamericano, para que puedan trasladarse los vehículos oficiales, tanto para deportistas como para comité organizador, jueces y demás. Entonces, la experiencia que se tiene en León es que se cuenta ya con un carril, que aquí lo conocemos como el carril de la oruga, platicando con las autoridades, en su momento lo propusimos, y por supuesto que nos dijeron que sí, inclusive cuando presentamos nosotros esta parte del carril centroamericano, pues llamó mucho la atención, porque muchos de los presidentes de comités olímpicos nacionales nos decían, oye, ustedes están más adelantados inclusive que Panamá, que Panamá está a dos años de ser sede, ¿no? Entonces, repito, sí, desgraciadamente se vio esta situación. Y por el área de los proyectos en CONADE, repito, yo no creo, yo creo que esta situación, ojalá de verdad que no se politice por bien del deporte, ¿no? Este, hemos demostrado que gracias a la visión y apoyo del gobernador hemos podido estar aportando a los representativos de nuestro país con grandes resultados. Ustedes lo saben, en Barranquilla 2018, 31 deportistas que estuvieron presentes en estos Juegos obtuvieron 31 medallas. Lógicamente Liliana y Baños, pues se trajo nueve ya sola, ¿verdad? Subió mucho el porcentaje. Pero fuimos el cuarto estado del país que aportó en cuanto al medallero, al igual que en los Juegos Centroamericanos, con 13 medallas en los convencionales y 5 más en los Panamericanos. Entonces, ojalá que no sea así, nosotros seguimos trabajando en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.